A continuación verán las circunstancias en que un agente de la DGC hirió a un alcalde de la zona norte. Por permiso, señor. Llámelo. Por permiso, señor. Llámelo. Por permiso. Que lo llame. Por permiso, por favor. No, llámelo. No se puede de esa manera, comando. Señor síndico. Usted dijo para tener una agente de piedraza por tránsito. Por tránsito. Abusador. Por la infamación es que está preso. Abusador. Por la infamación. Eso es lo que está trabajando. Y por la infamación se está arreglando. Quédense con la guagua. Quédense con el cemento que ustedes quieren ahí. Y quédense con él. También queremos cemento nosotros. Claro, ustedes lo quieren ahí. ¿Ustedes quieren el cemento a piar el cemento? Ellos van. Míreme. El mismo Moreno fue que desmontó el cemento. Ustedes lo quieren en el cemento. Ustedes son responsables del cemento. Está bien, está bien. Pero permiso, por favor. No, permiso no. Permiso. Suéltelo. Permiso. Suéltelo. Pero permiso. Y los abusadores somos nosotros. Los abusadores somos nosotros. Mira como un síndico se está aportando con nosotros. ¿Ustedes tienen los presos ahí? Pero está bien. No es él que lo tenga preso. ¿Por qué diablos de puertarse de esa manera? Es mejor eso. El abuso. ¿Por qué esto tienen que tener? Eso no es abuso. ¿Por qué? El abuso. ¿Dónde lo dice él? Permiso, señor. Túmbeme. Señor, permiso. Túmbeme. Permiso, señor. Túmbeme. Señor, permiso, señor. Permiso, señor. Permiso, señor. Dame. Dame. Grávenme usted también a mí. Grávenme. Eso que a usted le gusta. Grávenme. Permiso, señor. Grávenme. Oye, vamos a un par de la buena. Yo voy a defender de la gente. Ah, pero es que... Por una ley de tránsito, por una ley de tránsito, por una ley de tránsito, no tiene preso. ¿Usted cómo el rey igual no lo defiende? Que está trabajando ahí. Estábamos un abuso. Dice, no, oye, oye, no. Es un brazo, no un coronel. Que déjenlo hasta las seis de las tardes. ¿Qué ley le dice a él? Que deje sin perder hasta las seis de las tardes. ¿De acuerdo? Una persona, una persona, puede ser privada de su libertad. ¿Por qué? 24 horas. ¿Por qué? Por investigación. Por investigación. Pero usted, usted me investiga, hay una ley de tránsito. ¿De qué usted me investiga, hay una ley de tránsito? Está ahí detenido por información. Oye, pero ¿qué le hizo ella? ¿Qué dijo que le queríamos sacar dinero? ¡Por coño! Y el rey igual estaba presente ahí. Por la tortura. El rey igual estaba presente ahí. No le ha hecho nada. Solo el síndico. Suerte del síndico. Difamen ustedes también. Ustedes saben de todo. Ustedes saben de todo aquí. Y no dicen nada. Díganme que no saben. Saben por eso en la ronda. Y no saben. Y hago nada. O sea, lo que tú quieras. Pójalo suave. Pójalo suave. Pójalo suave. Empújame. No es lo que me empuje. Empújame. Empújame. Vamos ya hasta hoy tú y yo. Empújame. Empújame. No, no, no. No entren nada. Yo no entren nada. Yo no entren nada. Pero suelos. Yo no entren nada. Dejalo preso. Dejalo preso por el gusto. Yo no entren nada. No estoy. No, yo no estoy. No, usted que lo va a tumbar. Usted que lo va a tumbar. Miren. Es usted que lo va a tumbar. Espérate. Espérate. Es usted que lo va a tumbar. ¿Usted tiene un superior? Es usted que lo va a tumbar. Entonces, en el caso así. Escúchame. Es usted que lo va a tumbar. Es que la cosa se soluciona de la mejor manera. Es que no quiere. Pero campeñillo. Pero eso es lo que ellos quieren. Eso es lo que ellos quieren. Pero está dando solución. Dejen la guagua. La solución es que dejen la guagua. Exacto, pero permiso. No me empuje. De esa manera no se defiende un pueblo. Espérate. Llámalo, oye. Llama a la gente. No me empuje. No me empuje. Tomalo. Vamos a salir como tú quieras. 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 Ven, ven, ven. Espérate, espérate. Ven. Ven, ven. No, no, no. Vamos a salir como tú. No, no, no. No, no, no. Llamaste. No, no. Llama a otra gente. Llama a otra policía. Mi hermano, el policía es jugador ya. Dale, dale, rápido. Para acá. Mira. Mira. Dame caso. Déjame llamar el coronel. Mira lo que me van a debarar. ¿Primero? ¿Cómo están todos diciendo? Mi hermano, para acá.